Bueno, les tenemos unas palabras dedicadas con todo cariño y con todo respeto. Es un privilegio para mí obsequiar este reconocimiento del 96 aniversario del periódico y gráfico hoy en esta noche aquí en el Gran Salón. Y este reconocimiento del gran pico dice así. Y agradecemos a su amigo Marta de César Fárez por su valiosa participación en el baile de la inversión del periódico y gráfico del rego de turno 2018. Este es el privilegio del Camilo César. Y si es que está adelante, nunca más atrás. Vamos a brindarle un aplauso al señor Ramón Rojo por sus 50 años y con el detalle. Un aplauso para él. Hoy en una noche tan especial del gráfico del 96 aniversario, agradecemos a su amigo Marta de César Fárez por su valiosa participación en el baile de aniversario del periódico del 2021 del 2018 Ramón. Este reconocimiento al nombre del periódico que sí apoya los sonidos del México. El gráfico, un aplauso para todos los espectáculos, el gráfico y Ramón Rojo en sus 50 años. César Fárez. Fan, 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 fan. Vamos a saludar rápidamente a todos los hermanos sonideros, a la Habana del Arracón, al club oficial de Saya, que también nos acompaña, la gente de San Martín, los amigos de Ciudad Neza, la gente de Peralvillo, que ya nos saludó también, los amigos niños sin rumbo. Panchitos de la 13, Chelas, contigo. Activo César Fárez, Toluca, contigo César Fárez, para el staff técnico, sonido fascinación. Para la gente del Peñón de los Baños, que nos acompaña también, la gente de Serior Ruma 97, la gente de Aeropuertos, la gente de Nesa, sonido calibre, que nos acompaña. Para el amigo Largo y la banda de Tepito, que también se está... Vamos rápidamente, porque el tiempo apremia, y queremos saludar y agradecer al licenciado Pablo, por habernos invitado, la banda de Culhuacán, la banda de Cuba. Vamos a bailar dentro de mi corazón, enamorados, esta noche. Vamos a bailar el tema para la banda de Querétaro. Se llama Y Llegó Papá, los nuevos de la cumbia. Y Llegó Papá, los nuevos de la cumbia. Y Llegó Papá, los nuevos de la cumbia. Vamos a buscar pareja. Ritmo, ritmo de cumbia. Anel Israel, Isucena. Se baila brincando y jalando. Y Llegó Papá, llegó Papá, jugando la cumbia, llegó Papá. Todos los amigos de San Luis Potosí. Siempre de mi Dioso, llegó Papá. Desde el Gran Salón. Y Llegó Papá. Que bailen todas las luces. Son harinas cumbias chingonas. Bailadores tienen la... Niños a la artilla. La que sientan la canela. Arribó de los tambores. La tela de Yaguaru, seguidora. Porciones. Órale. Pan, 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 pan. Todas las manses. Ya viene la sandalera. Llegó Papá. Sandalera. Puro pandazo. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Mi compadre, señor Oscar Ruiz. Sonido Puerto Rico. Pan, 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 pan. El ingeniero Centuche. La racona presente. El rey de los dulceros. El famoso Tomás. Tomás. Eh. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. La gana de Toluca La Bella. Ancho de la Trece. Chica Power. Producciones Henry, Toda la Vida Ramón Rojo y Fantasma, Villa Chelfo, Rizita, Activos SDC, La Habana de Toluca, Roperito La Voz, Sonido Chelly, San Josecito del Rincón, Solitario Lalo, Día Solidera, El Tirador de la Peregrinación Solidera. Ramón Vega Alucinación, Mandama Forever, Discos Patri, Ya Te Reconocimos, Jardines de Chalco, Órale, Bárbara Sandoz, Mandamazo, Ixapalapa. Ramón Vega Alucinación, Bárbara Sandoz, Fantasma. Ixapalapa, Chabito de La Cuatro, Dragones, cibernéticos. Qué gigantes Lo nuevo de la cumbia en México Con Richard TV y Fantasma Fantasma Changa Changa